Abrazos para todos. Paso por aquí para invitarlos ya a partir de hoy por mis redes sociales. Real y Valle, en vivo y contigo. Real y 20 estamos tratando de recuperarla hace ya 8 días. He tenido problemas con mi cuenta principal de Real y 20, pero esperemos que en cualquier momento la pueda recuperar. YouTube, mi cuenta de Facebook, Canal 12 en vivo y contigo, que el 26 de mayo, a propósito, voy a entregarles un gran especial. Así que prepárense porque desde hoy voy a entregarles unos clips de entrevistas que le hicieron grandes colegas de radio y televisión al cacique Diomedes. Y también Mamá Vila cuenta la historia de su hijo. Así que no te despegues. Y como decía el cacique, con muchas cosas.